Buenos días, buenas tardes, saludo a toda la gente Buenos días, buenas tardes, saludo a toda la gente A todos los productores y autoridades presentes A todos los productores y autoridades presentes Las cuadrillas reviviendo las costumbres ancestrales Así se canta y se baila y en todos los festivales Así se canta y se baila y en todos los festivales ¡Aplauso! ¡Aplauso! Arriba, arriba, bati esa bandera Arriba, arriba, bati esa bandera Cómo sabía matir cuando éramos solteras Cómo sabía matir cuando éramos solteras Vamos con el Erkencho ahora Arribita, arribita, arribita ¡Gracias! 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 Bueno, muchísimas gracias